¿Qué es la temperatura en grados celsius más baja registrada en Canadá? A. Menos 63 B. Menos 67 C. Menos 71 D. Menos 52 Quédate y averígualo más adelante. Hola y bienvenido a otro video sobre la vida en Canadá. Como se dan cuenta, esto lo grabé cuando estaba la hora pico y había una tormenta de nieve. Verán al lado izquierdo la cantidad de autos que están entrando a mi ciudad. Y yo me dirijo a Montreal en este momento. La hora pico es ese pequeño lapso de tiempo en que todo el mundo tiene que movilizarse para estudiar o trabajar. Montreal es una ciudad muy movida y el tráfico no se hace esperar en estas horas los días entre semana. También el problema es que en Montreal hay muchísima construcción todo el tiempo y hay muchísimas desviaciones y rutas cerradas. Así que hay que siempre buscar alternativas. Las horas pico en Montreal más o menos duran en las mañanas desde las 6 y media hasta las 9 de la mañana aproximadamente. Y en las tardes desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Todo esto es normal. Pero, ¿y si decides conducir en la hora pico en medio de una tormenta de nieve? Todo cambia completamente. Hay muchos accidentes de tránsito a estas horas cuando una tormenta está teniendo lugar sobre la ciudad. Por eso hay que prevenir siempre y estar atentos del clima en Canadá. Ya que esto puede perjudicar el tiempo que usemos para movilizarnos a nuestra labor. El problema es que la gente pierde el control de sus vehículos ya sea por el hielo o por la nieve que se va acumulando. Y por eso, por más de que los camiones limpian y tiran piedras de sal a la calle y hacen su mejor esfuerzo, es difícil evitar las consecuencias de la madre naturaleza en las pobres ruedas de los coches. Por eso, muchas personas revisan siempre el tiempo. Así, para saber con mucha anterioridad si deben salir, ya sea antes o si no optar por movilizarse en el metro. Ya que en Montreal es subterráneo y la tormenta no afecta al mismo. Y aún así, con todo esto, también debe pensarse ya que habrá más gente de lo habitual que deciden dejar sus automóviles aparcados en casa y viajar en metro. Así que si hay tormentas afuera, siempre piensen que el flujo de gente será mucho más pesado también en el metro. Si pueden evitar salir en tormentas o cuando hay hielo sobre las calles, no salgan. Pero si de verdad tienen cosas importantes que hacer justo en esos momentos, vayan con cuidado, salgan más temprano. Y sobre todo al cruzar las calles, no se lancen a los autos, ya que para los conductores frenar en estas condiciones es demasiado difícil. La temperatura más baja registrada en Canadá fue menos 63 grados Celsius. De verdad, quipillos, sean muy, muy, muy prudentes en las calles y no hagan lo que hizo, por ejemplo, este señor de aquí. Simplemente se atravesó así y fue como, ok, vale, sigan nomás. Por favor, tancagan eso, quipillos, porque ustedes no saben después a quién pueden, por estar haciendo estas cosas, lastimar. Gracias por ver el video. Espero que te haya podido dar una idea de cómo se vive la hora pico en el invierno en Montreal, Canadá. Quiero mandar un saludo muy especial a Samuel García por ser el primer comentario del video anterior. También a Braulio Santos, Hena Vlerios, Jesús David Sierra Martínez y Ana Sofía Paz por estar entre los cinco primeros comentarios. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir. ¡Suscríbete!